Música Hoy vamos a hablar sobre los factores de riesgo cardiovascular. Estas son condiciones que nos llevan a eventualmente desarrollar enfermedades como infarto o incluso la muerte. Tenemos que detectar estos factores de riesgo cardiovascular según nuestros antecedentes. Dentro de esto los podemos categorizar como los factores de riesgo que son modificables y los no modificables. De los no modificables nosotros tenemos nuestra edad, nuestro género, por ejemplo las personas que son mayores de 40 años tienen más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Están los antecedentes familiares. Si mi mamá o mi papá tuvieron algún infarto lo más probable es que yo también tenga alto riesgo de tenerlo. Eso es una cosa. Por otra parte tenemos los factores que son modificables y en eso es lo que nos tenemos que enfocar nosotros. Porque al ser modificables podemos trabajar en ellos y así disminuir nuestro riesgo de presentar estas enfermedades. De los factores de riesgo que son modificables tenemos el sedentarismo. Tenemos que ser activos, tenemos que hacer ejercicio, actividad física, tenemos también el colesterol alto, la obesidad. Todo esto se puede modificar si yo tengo buenos hábitos de salud. Nosotros en Mutual de Seguridad promovemos que las personas se alimenten bien, realicen actividad física y tengan buenos hábitos para así no desarrollar estos factores de riesgo cardiovascular y eventualmente algunas enfermedades. Gracias por ver el video.